Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo continuamos con más salsa, este CD que voy a poner a sonar ahora fue grabado por 1999, se trata de José Alberto el Canario, de su álbum Heartbreak, Herido, que lo disfrutes, dale like, suscríbete, comparte en tus redes sociales, vamos para allá. Esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao y alborotao, a esa niña se lo llevan todo, si me hace cuenta cao, si me ha dejado picao. Es un domingo por la tarde, impaciente miro mi reloj, toda la ilusión se me desploma, porque pasaron las horas y ella nunca apareció. Nos conocimos la otra noche, y bailando fue el que me atrapó, y ya no pude controlarme, hasta que quise besarme, y ella me lo permitió. Esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao, y alborotao, esa niña se lo llevan todo, sin darse cuenta cao, si me ha dejado picao. No hice más que dar la media vuelta, y enseguida desapareció, alguien me indicó y ya se ha ido, y quedé muy confundido, porque no se despidió. Y yo pensé que con tener sus labios, iba a conquistar su corazón, y ahora queda el sueño despertando, me ha dejado abandonando, se llevo todo mi amor. Esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao, y alborotao, esa niña se lo llevan todo, sin darse cuenta cao, ahora, si me ha dejado picao, picao, picao. En el medio del salón, esa niña me dejó picao, picao, una noche entre tragos, de ella yo me enamoré, esa niña me dejó picao, picao, picao. Su cintura removita, y alocado me quedé, y esa niña me dejó picao, 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 picao. Ricky tocando, montuñendo, canero cantente y la gente gozando, esa mujer me tiene loco bailando. Y casi me metió confundido cantando, óyelo bien. Al yo dar la media vuelta, ella desapareció, picao, picao, después que la conocí, picao, picao, de remate yo quedé, picao, picao, embrujao, enchulao. La moña, la moña, la moña, la moña, la moña, la moña, la moña. Ten cuidado, ten cuidado con esa chica. Me embruló, me regó, me engañó Me embruló, me dejó Enchulado y enamorado Me embruló, me dejó Con su mirada me confundió Me embruló, me dejó No sé cómo sucedió Me embruló, me dejó Que con un beso me enchuló Me embruló, me dejó Las mujeres así son Pero ¿Quién nos enamora? Picao, picao, picao Me dejó picao Y enamorado Aquí me tienes bien clavado Soltando las penas en un bar Y brindando por su amor Aquí me tienes abandonado Vengiéndote aquí Por olvidar y sacudirme del dolor ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abro un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame Ven y vete a bajar Estoy trabado Estoy trabado Estoy herido Estoy obrado en un bar Desesperado En el olvido, amor Estoy obrado en un bar Sé que te buscan demasiado Que te apreten en cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raga Y mi amor nunca jamás me va a fallar Amadas Amadas ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abro un poco el corazón Deja amarte un poco, amor Ven y sácame Desde el bar Estoy clavado Me siento herido Estoy ahogado en un bar Déjate querer, amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar, mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Estoy trabado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Estoy clavado Me siento herido Estoy clavado en este bar Tomando y no puedo olvidar Qué barbaridad Estoy clavado Me siento herido Trago boble cantinero Con mi amigo estoy aquí Hoy por mí, mañana por ti Estoy clavado Me siento herido Me siento herido Y no llega la hembra que me venga a curar Yo no puedo ser hermana Ricky gozando Ricky gozando Ricky gozando Son las cosas de la vida Es herido Una princesa se acaba de marchar Y yo clavado Y yo clavado Aquí tomando en este bar Estoy clavado Me siento herido Una reina llegará Y mi vida va a endulzar Ay, qué amarga camarada Esté ahogado en este bar Estoy clavado Yo clavado Wes siempre herido ¿Dónde estás mi herida? ¿Dónde te has metido? Lo mando por olvidar, ven y sácame de este bar Que estoy borracho, que estoy herido, estoy herido, adolorido Lo mando por olvidar, aquí me cierre pensando en tu amor Trabado en este bar, de viento por olvidar Vente y fregona por ahí, que yo acabé Pero vente y fregona por ahí, que yo acabé Que a mi lado fue tu vida, peor que el vinagre con él Que a mi lado, tú viviste una mentira Que conmigo, se perdió tu corazón El que te ponga atención, te dirá Mentira mulata, yo lo conocí y sé que no fue así Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Tantas cosas que te di, y te pones a decir de mi por ahí Mentira mulata, las cosas no fueron así La mujer que yo creí perfecta, antes de medianoche se quitó la careta Mentira mulata, las cosas no fueron así Me confundiste con mentira, justo a mí me lo decía Que tuviera cuidado Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Señores, no fueron así Señores, no fueron así Mi plata, mi cariño, todo se lo di Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Pregónalo a los cuatro vientos A otro velorio con ese cuento Mentira mulata, las cosas no fueron así Mentira mulata, las cosas no fueron así Tú dijiste que acabé, ahora fue que comencé Mentira mulata, las cosas no fueron así Las cosas no fueron así Coge esta rumba de palo, pa' que aprenda Las cosas no fueron así 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 ¿Qué más te puedo decir? Las cosas no fueron así Y otros ya no te hayan dicho Las cosas no fueron así Pagarás por lo mal que me trataste cariño Las cosas no fueron así Ahora te voy a castigar con el piso Agarra ahí Cándido Dejala que perdone allá en el Y6 Ya tú sabes No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo siento, está bien Pero quiero decir que antes de partir Que a donde vayas Vas a encontrarte Algún libidinoso que te hable palabras románticas Que a donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Y entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti Por no causar tan solo lastima A donde vayas Tarde o temprano Tocar a alguien en tu mano Y un beso le pedirás Y un beso le pedirás Con tu mirar Y entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti Por no causar tan solo lastima Por no causar tan solo lastima A donde vayas 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 Encontrarás que al otro Le falta mucho para parecerse a mí Porque no tiene swing Y no te hará feliz A donde vayas A donde vayas A donde vayas Compárame con otro Cuando hagas el amor Porque tarde o temprano Verás que soy el mejor A donde vayas A donde vayas Es muy claro que tú nada sientes por mí Sé que no dejas de pensar En todo el amor que te di Que pena me da Te seguiré A donde quiera que estés Te seguiré Porque quiero estar presente Te seguiré Cuando te saquen los pies Te seguiré Cuando intentes de nuevo Te seguiré Arrepentirte mujer Te seguiré Quieres volver a mi lado Te seguiré Pero otro amor encontraré Te seguiré Ahora me río de ti Se seguiré Yo sigo siendo el canario Se seguiré Por largo rato mujer Se seguiré Y tú entre llantos pensarás En mí Estoy enamorado de mi país Estoy enamorado de mi país Estoy enamorado de este lugar Estoy enamorado de mi país Creo que por aquí me voy a quedar Y por aquí me voy a quedar Estoy enamorado de mi país Estoy enamorado de este lugar Estoy enamorado de estar aquí Y creo que por aquí me voy a quedar ¿A quién me voy a quedar? Su gente Los brazos abiertos Te hacen sentir a diario La dicha que aún no tiene Ahí se encuentran a mí Oye, oye Oye, oye Y lo tienes compartido Y es que ya donde yo he nacido Comparto entre sus hijos Mil ejemplos distintos Allí todos somos hermanos Claro que sí Porque estoy pobre Y el abrigo Y mucho cariño Allí vendrías tú conmigo Para gozar Entre la gente hay muchas ganas Te mostraré un gran cariño Para el extraño Y el abrigo Vente conmigo Que yo te invito A hacer todo un ningo Mira tu trajito de ron O una fría Aquí es que se goza ¡Dominicano! Bueno, vámonos por la alecón A la expansilla ¡Cachimbo! Estoy enamorado de mi país Estoy enamorado Estoy enamorado de este lugar Estoy enamorado de estar aquí Creo que por aquí me voy a quedar Aquí me voy a quedar Quiero decirles que en la vida Las cosas más hermosas Se sienten en mi tierra ¡Quizcaya! Todos somos hermanos Como tú y yo Como este pobre peda abrigo Y mucho cariño Allí vendrías tú conmigo ¡Ven, ven, ven! Entre la gente hay muchas ganas ¡Ay, de gozar! Te mostraré un gran cariño Siempre contigo Para el extraño Ti晚é, ven, ven, ven! ¡Qué rico! ¡Ah, compelled! Gente de mía Estoy enamorado de mi país Estoy enamorado de este lugar Estoy enamorado de mi país No fue culpa mía, ni tampoco de ella No puedo asegurar que fue algo premeditado Llegó de inspiración, de una conversación De una noche loca, de esas enamorados Todo empezó sin prisa, una suave caricia Brindis por los dos, una sonrisa Perdimos el contra, la noche lo embrujó Y así llegó el amor, de una manera improvisada Ella me pedía que la amara con locura Yo loco por ella, accedí a su petición Hubo lluvia de besos, tormenta de cariño Lágrimas de alegría, y gotas de sudor Sentíamos lo mismo, era algo tan extraño Pues nos llegó el amor, de un modo improvisado Nos llegó el amor, de una manera improvisada Y nos amamos sin control Amor desesperado, de besos y caricias Todo fue improvisado entre tú y yo Y nos llegó el amor, de una manera improvisada Y nos amamos sin control Y entregamos hasta el alma La noche de anoche, que noche la de anoche Tantas cosas de momento sucedieron Todo fue como un sueño Llegó el amor Ya llegó, ya llegó Ese amor que espero yo Sin control Un amor improvisado entre tú y yo Como no Y nos llegó el amor A ti te gustó, a mí me encantó Sin control Fue una perfecta combinación Y nos llegó el amor Entre los dos, hubo fuego y pasión Sin control Tú me gustaste, y así mismo te dije yo Y nos llegó el amor Que no muere, que no muere Que no muere este amor Sin control Sin control Te entregué en mi corazón Y nos llegó el amor Oiga, me peñazuazo Ella me pedía que la mandan con locura Sin control Con sudores que corrigan Entre ella y yo Y nos llegó el amor Lágrimas de alegría Brindemos por este amor Sin control Y así cantándola recuerdo yo Y nos llegó el amor Ay, cuando te fuiste de mi vida Me dejaste Ay, cuando la vida no se paró Yo me quedé Solo sin ti lleno de angustia Y pesaroso Y con un beso que me diste en la boca Recuerdo tus palabras Yo volveré, yo volveré, yo volveré Y no volviste Yo Que había fijado ya mi vida En tu existencia Hoy Ya no te quiero Ni pienso en ti Que vuelves a mí Para decir que necesitas Mi presencia Y como sé que te remuerde La conciencia Mi última palabra es Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé No quiero verte Dijiste que volverías Después de tanto tiempo Vuelves a arrepentir Es mi última palabra La última La última Ya te olvidé Tengo otro amor Que me trata muy bien Me da su querer Es mi última palabra La última La última La última palabra fue un adiós Despedida fría Con un beso en la mejilla Es mi última palabra La última Cuando te fuiste Sufrí con sencilla Casi pierdo la cabeza Música 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 Es mi última Es mi última palabra La última Vuelves a mí Para decir que necesitas Mi presencia Que sin mi amor Te morirías de impaciencia Es mi última palabra La última Sigue de rumba Por tu mundo Ya te olvidé No, 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 no No te quiero ver Es mi última palabra La última Ya es tarde Para regresar Ese amor Que amiga Lo mataste Escúchalo bien Mi querida Música Música Tú la sabes bien Te equivocaste conmigo mujer Ya te olvidé Ahora estás arrepentida Ya te olvidé Y te lo repitiré Ya te olvidé Cantando melodías Ponga tu camino mujer Ya te olvidé Puedes ser muy linda Ya te olvidé Eres linda por afuera Ya te olvidé Pero por dentro tú eres Ya te olvidé Una escoba barrendera Ya te olvidé De mí te saqué Ya te olvidé Qué pena, qué pena me das Ya te olvidé No te quiero ver Ya te olvidé Ni pienso en ti mujer Ya te olvidé No me vas a convencer Ya te olvidé Todavía siento lo que me hiciste Ya te olvidé De herida que me hiciste Ya te olvidé Que Dios te perdone Ya te olvidé Y que te vaya bien Música 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 No te equivoques Que no te equivoques Te digo Usted no me conoce a mí Ken Ray Usted no me conoce a mí Usted no me conoce a mí Ken Ray Usted no me conoce a mí Usted no me ha visto a mí Ni en Manhattan Brooklyn Queens Ni en el Bronx Usted no me ha visto a mí En La Habana En San Diego Ni en San Juan Música Pero que usted no me conoce a mí Ken Ray Usted no me conoce a mí Música Música Echa pa' allá Cuidado Música Usted no me conoce a mí Ken Ray Usted no me conoce a mí Usted no me conoce a mí Ken Ray Usted no me conoce a mí Usted no me ha visto En Buenos Aires En Caracas Ni Uruguay Música No me ha visto en Barcelona En Milano Ni en Bernín Música Pero que usted no me conoce a mí Ken Ray Usted no me conoce a mí Música Digo ¿Y cómo tú quieres que yo te lo explique? Música 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 No soy yo Desequivoco Yo no estaba en Paraguay Andaba por Venezuela Ese tipo que usted dice No sabe comer arepa Como quiere que le explique Ese Nietzsche no era yo Que no, que no, que no Que no, que no, que no Usted se equivocó caballero Bueno y si tú no me quieres Pregúntale que por ahí estaba José Rijo Estaba Sammy Sosa Estaba tú sabes quién Montesí También estaba Eugenio Pérez Y Jerónimo, Pachi, Felinche Johnny Falcone, Johnny La Grasa El Dino Y yo no te vi a ti por ningún lado Y si no me crees Que te lo repito a poco, Pepín Digo, ¿y cómo tú quieres Mírtele, tú de aquí? Eso sí me conocen a mí Yo estaba por Veracruz No soy yo Pregúntale a Celia Cruz No soy yo Esa sabe de mi rumba No soy yo Usted se equivocó No soy yo No me ha visto en Martinica No soy yo Bailando con mi negrita No soy yo Y tampoco usted me vio No soy yo Los demás no lo ha encurazao No soy yo Ya yo estaba por Manhattan No soy yo Repartiendo de mi salsa No soy yo Usted se equivocó No se equivoque conmigo Mucho cuidado Si llego tarde a casa De andar luchando Por esos mundos de Dios Llego necesitando De tus caricias Y tus palabras de amor No me niegues un beso Solo por eso Mala mujer Déjate querer Mujer Déjate querer Déjate querer Mujer Cruel Déjate querer Mujer Déjate querer Déjate querer Mujer Mujer Todo te lo he entregado Te he regalado Todita mi juventud Me das acumbio Con tus desprecios Penas amargas De cruz No me niegues un beso Solo por eso Mala mujer Déjate querer Mujer 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 Cruel Déjate querer Mujer Déjate querer Díjate querer Que vida sin sentido solo estoy vivo por tenerte junto a mi Soy así conmigo, soy un cautivo, amé un poquito feliz Me niegues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer déjate querer, déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer déjate querer, déjate querer Ando desvariando, vivo pensando por esta loca pasión Si no pones remedio, la calle al medio, es toda mi solución Me niegues un beso, solo por eso mala mujer Déjate querer, mujer déjate querer, déjate querer, mujer cruel Déjate querer, mujer déjate querer, mujer déjate querer, mujer cruel Déjate querer, morena de ojos y ternos Mulata que me desprecia, que a mi me tiene embrujao Déjate querer, mujer déjate querer, escúchalo bien No maltrates mi cariño, que para ti tengo amor Si me das una sonrisa, te regalo el corazón, no seas tan cruel Déjate querer, mujer déjate querer, déjate querer, déjate querer, mujer cruel Cachimbo, cachimbo Ay, qué rico Ay, qué rico Un beso conciliador Mujer, déjate querer Ay, no sea tan cruel Déjate querer Mujer, déjate querer Mujer, déjate querer Mujer ingrata, no juegues con este negro No me hagas pa' vencer Óyelo bien Déjate querer al compás de esta copla morena Díselo José Aníbal ¡Ahí! Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente de Rigo y la Alameda Mujer, déjame que te cuente Limeña Mujer, déjame que te cuente Limeña Y a su paso dejaba Aroma de mixtura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudo pie la lleva Por la mereda que se estremece Al ritmo de su cadera Al ritmo de su cadera Recogía la brisa De la brisa de Rigo Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda Mujer, déjame que te cuente Limeña Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga morena Mi pensamiento A ver si así despierta del sueño Del sueño que entretiene morena Tu sentimiento Aspirada en la lisura Queda la flor de canela Adornada con jazmines Matizando su hermosura Alfombra de nuevo Al puente que engalan a la Alameda Que Rigo acompañara Su paso por la vereda Tome, 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 tome Déjame que te cante Limeña Te canta tu cadario Limeña Que Dios te bendiga muchacha Por ser tan beguía Déjame que te cante Limeña Del puente a la Alameda Tu gracia envuelve y provoca El vívido más suspirante Morena Limeña Vámonos pa' la feria del hogar Mucho cuento No me dejes ronco, ¿ok? Para que bailes y goces Te cante Limeña Al ritmo de la falda peruana Te cante Limeña Ritual de la borinca en morena Te cante Limeña Aroma de lisura Aroma de lisura Que engalana tu belleza Te pideña El río acompañara Tus pasos por la vereda Perú Perú, Perú, Perú ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Chimpú! ¡Callao! ¡Queda viva! ¡Perú! ¡Chimpú! Allá yo me quedaré, ¡Chimpú! En Lima yo gozaré, ¡Chimpú! Con una rica limeña, ¡Chimpú! Que me ponga a bailar como él, ¡Chimpú! Y a mis chalecos le herido, ¡Chimpú! Para que goce la salsa, ¡Chimpú! Al barrio de la Vicky, ¡Chimpú! Para los neros de la Alianza Lima, ¡Chimpú! Por allá con lince, ¡Chimpú! Que no se me queden los de rimas, ¡Chimpú! Y dale una de baile como tú, ¡Chimpú! Así yo me comeré mis ceviches, ¡Chimpú! Para iguala y tamalitos, ¡Chimpú! Peticuchos y picarones, ¡Chimpú! ¡Ay qué rico esa cauncao, ¡Chimpú! Como una chicha moranda, ¡Chimpú! Brindo como un trago de pisco, a ti el canario te canta, Es un orgullo cantarte, ¡Chabu! Que engranda, en ritmo de salsa ¡Chimpú! Número en el grande al sé Email el número 3 ¡Camin yo reconozco el número 1! ¡Chimpú!